Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al Wefair News del día de hoy. Ya estoy aquí de vuelta con ustedes y hoy te voy a contar varias cosas como que TheGrefg es bastante criticado por sus fans por hacerse una prueba de COVID en vivo, que Pokémon le mandó un regalo súper chido a un niño súper chido también y AuronPlay le dio la bendición al Cruz Azul para que pudieran ganar. Así que nada, a darle con el video. Como te digo, la primera noticia tiene que ver con TheGrefg. TheGrefg, por si tú no lo conoces que no sé por qué no lo harías, es uno de los streamers y creadores de contenido en general más populares del momento. Es muy conocido por muchas cosas, entre ellas jugar Fortnite muy bien y hacer varios directos y ser el streamer con el récord más grande de personas simultáneas viéndolo en un stream. Él tenía 2 millones de personas al mismo tiempo viéndolo, entonces fue una locura, eso fue cuando reveló su skin de Fortnite y demás. Pero bueno, estamos aquí para hablar de esos logros de TheGrefg. Como tú sabes, también ha tenido muchísimas polémicas. Ahorita, la que tiene en este momento fue una que salió a flote porque él hizo una broma. Entre broma y que sí quería hacerlo, era que decía que tenía muchos síntomas de la enfermedad de la pandemia, que es el COVID-19, y que quería hacerse una prueba, pero que no se la quería hacer solo, que quería hacerla en directo y que cómo veían si se hacía una prueba de COVID en su directo. Y pues la gente empezó a estallar y empezó a decirle que cómo se burla de esto, que cómo se lo toma a juego, cómo se lo toma a la ligera. Y la verdad, o sea, sí tienen razón en una parte, y es que simplemente por el hecho del respeto que le debes de tener a las personas que ya tuvieron o perdieron a algún familiar o lo que sea, no creo que sea una buena idea estar haciendo un directo, haciéndote una prueba. O sea, es solamente para monetizar tu contenido. Y eso fue lo que mucha gente le empezó a decir, le empezaron a decir, no, es que tú solamente quieres monetizar tu contenido, solamente le quieres ganar a todo, ya deja algunas cosas de lado, ya te estás pasando, y pues ya. The Grefg obviamente después salió a disculparse, porque la verdad es una persona muy decente, nunca hace polémicas más grandes de lo que deben de ser. Y llegó y se disculpó y no pasó nada más, y todo bien, todo correcto, sin ningún tipo de problema, y listo. Entonces, pues ya se disculpó, si tú no lo has perdonado, ya perdónalo tú también. Among Us es un juego que todos conocemos y que todos queremos, la verdad fue un juego muy divertido mientras duró. Ahorita no es tanto del agrado del mundo en general, es como estos juegos que se ponen muy de moda y luego ya pasan. Y está súper culero, porque en estos momentos ya está en Switch, ya llegó a Xbox casi, o sea, ya sabes, todas estas plataformas donde no estaba, ya está llegando, y pues pobre Among Us ya se está quedando sin nada. Pero bueno, ahorita, como tú sabes, Epic regala juegos como cada mes y a veces cada semana, y esta vez no fue la excepción, y lo hypearon muchísimo, no sabíamos qué iba, se dijeron, es que va a haber un juego de huevos, va a estar súper chingón, no sé qué, y al final fue Among Us. Entonces la gente de la venta sí se prendió, y pues sí se vio en los usuarios que estaban jugando al mismo tiempo. Among Us antes llegaba a usuarios locos, o sea, a usuarios estúpidos jugando al mismo tiempo. Ahorita, entre semana llega a los 350 mil, y en los fines de semana llega quizás a los 400 mil. Pero, con esta prueba que lanzó Epic, con este juego gratuito que te mandó, llegaron nada más y nada menos que a los 2 millones de jugadores simultáneos, o sea, sí fue muchísimo, crecieron como 5 veces, o sea, el tamaño de las personas que juegan normalmente. No se quedó así, obviamente ya está bajando, y ya fue una curva súper alta de los usuarios que lograron conseguirlo gratis, y no lo tenían antes, porque en Compu costaba, o sea, todos lo jugaban en móviles, pero en Compu sí cuesta. Entonces, pues nada, a la gente le gustó mucho que les regalaran el Among Us, y lo jugaron bastante, y esperemos que se quede así, porque la neta, aunque no te gusta a ti ya, o ya no lo juegues tanto, pues igual para los desarrolladores está cool que siga jugándose su juego. A una campaña de donación de sangre, usó a Demon Slayer como excusa para que fueras a donar sangre, y les fue increíble. Como tú sabes, Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, o como le quieras decir, es un anime muy, muy, muy famoso en estos momentos, y la verdad está bastante bueno, te lo recomiendo mucho, y la película es buenísima. Ahorita va a salir un juego, no se sabe cuándo va a salir aquí en Norteamérica, o bueno, en este lado del charco, pero se ve que va a estar bueno, y espero que salga pronto, porque se ve buenísimo. Es como el sucesor de los juegos de Naruto. Pero bueno, te voy a contar de qué va esto de la campaña de sangre. Resulta que en una prefectura de Japón, siempre hacen campañas de donación de sangre, como en todos lados, y casi siempre llegan a sus metas, o mínimo al 80% de sus metas, en meses que son un poco lentes. Esta vez, habían tenido muy poca gente, y muy poca donación de sangre, pues por lo de la pandemia. Nadie quiere salir de su casa, nadie quiere arriesgarse, nadie quiere llegar a estar ahí, con muchísima gente rodeada, y aparte que te metan una aguja, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Ellos están conscientes de esta parte, entonces decidieron animar a la gente, a salir un poco de su casa. Ellos dijeron, cada persona que venga a donar sangre, les vamos a regalar un póster super padre, de Demon Slayer. Y para que te des una idea, en su 70%, que es lo que estaban consiguiendo ahorita, tenían como 464 personas, que iban a donar sangre. Eso era un 70% para ellos, y estaba pues bajo, porque te digo que siempre llegaban al 80, en meses lentos. Con esto de Demon Slayer, llegaron a 1,701 personas, o sea, pasaron por muchísimo esto, o sea, fueron 3 veces más el 70, o sea, son casi 210% lo que consiguieron, a lo que normalmente consiguen, o sea, está cañón lo que le mueve a la gente, un póster de Demon Slayer, o sea, increíble, está increíble esto. Y la verdad, no es para menos, porque pues, la gente es un anime muy bueno, de por sí a Japón, en general, a la gente le gusta el anime, y aparte está chido este, y seguramente el póster que dieron, estaba padrísimo. Y obviamente, se va a hacer como de colección, porque fue parte de la campaña, de la donación de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, qué bueno que le sirvió, México aprende de esto. Pokémon le mandó un regalo a un niño, que es súper chido, la neta, porque se la rifó. Mira, si tú no supiste de este niño, él vive en Estados Unidos, y su perro se enfermó, le dio parvovirus, y es un virus, una enfermedad bastante, bastante grave para los perros, en general, y es bastante letal. Necesitaba una operación, que costaba alrededor de 750 dólares, como 14, 15 mil pesos, más o menos, para que te des una idea. El niño, pues o sea, no está en la pobreza, pero no, tampoco tenía dinero, como para salvar al perrito. Entonces, lo que decidió hacer, fue vender sus cartas de Pokémon, y juntar bastante dinero, porque como tú sabes, las cartas, aunque las compres, y de repente valían 3 dólares, se puede subir el precio, hasta 100, 200, 300 dólares, o hasta más. Entonces, vendió todas sus cartas, y se juntó casi suficiente, para pagar la operación, y sus papás le completaron. Después de esto, sus papás hicieron un GoFoundMe, en el que no querían, que otros niños tuvieran que recurrir a esto, así que, juntaron como más o menos, 5 mil dólares, que van a destinar, para operaciones, pues gratuitas, de animalitos, que necesiten un tratamiento, y la gente que los tiene, no les suele pueda, pues costear. Esta historia, llegó hasta los oídos, de Pokémon Company, y le regalaron, algo muy especial al niño, le regalaron una colección, de cartas, súper raras, súper caras, y súper bonitas, para que reemplazara, las cartas que él vendió. O sea, obviamente esto vale, muchísimo más, de lo que él vendió, pero muchísimo más, y quizás no, no va a reemplazar, pues el valor sentimental, que tenía él, por sus propias cartas, pero claro que va a guardar esto, por años, y lo va a guardar, yo creo que yo lo guardaría, por siempre, no me importa cuánto costaría, o sea, me lo regaló, literalmente, te vamos a regalar estas cartas, entonces está súper cool eso, qué bueno que lo hizo, y pues siempre hay un karma, llega tarde o temprano, a este niño le llegó, pues bastante rápido, y ya tiene su colección, de cartas, súper mega raras, de Pokémon. Y por último, tengo la noticia, más importante del día de hoy, que es la de Aron Play, o sea, si tú no sabes sobre esto, está muy cagado, yo ya lo había escuchado, no había visto el video, pero ahorita que lo vi, me cae de risa. Mira, Aron Play, también es un streamer, súper famoso, también es español, y pues, él en general, es muy buena persona, a veces como que le piden favores así, de échame la bendición, para que me vaya bien en el examen, para que me vaya bien, no sé, en esta partida, lo que sea, y se las echa, ¿no? Mucha gente que es su fan, que es de México, le empezó a mandar mensajes, de que querían que ganara el Cruz Azul, y que estaba muy cañón esta historia, que no ganaban en 20 años, y no sé qué, y pues Aron Play, estuvo bromeando con esto, durante algún tiempo. Él llegó, y dijo, a ver, a los fans del Cruz Azul, porque le dieron una donación, que ya habían ganado el partido de ida, 1-0, y que nada más tenían que quedarse así, o meter un gol más que el otro, para estar a salvo, ¿no? Para ganar. Entonces él dijo, no, pues les voy a echar la bendición, y se las echa, y le dice, Cruz Azul, escúchenme bien, os la lleváis, y les dijo que se la iban a llevar, y que se los juraba, y que se los aseguraba, y mira, que sí tuvo razón, y el Cruz Azul quedó campeón, después de 20 años, así que, pues, muchos están diciendo que, Aron Play es el nuevo mesías, y que él va a decidir todo lo que va a pasar ahora, y pues mucha gente ya está empezándole a donar cosas como de, sí, a ver, dime quién va a ganar aquí, ahí, empiezan a apostar y así, no sé, está muy cagado, pinche Aron Play, está muy chistoso, pero bueno, hasta aquí llegaron las noticias del día de hoy, espero que te hayan gustado, y que te hayan entretenido, y sigue viendo el canal, suscríbete a la página de Facebook, y ve a ver el canal de PacoTaku en Twitch, nos vemos. ¡Gracias!